Siento sentir que siento que algo adentro no volverá Y aunque intente pensarlo nunca más seremos realidad y pienso Sincronismos aprendimos a crecer, sincronismos tuvimos y así se ve Como lentamente cae la noche Vuelan pájaros tan altos no los ves, nadan peces tan profundos y no podés Llegar a ver que están ríos porque ni los oyes Palabras que caen a lo que nadie puede ver Momentos que yacen a lo que nadie puede ver Sincronismos aprendimos a crecer, sincronismos tuvimos y así se ve Como lentamente cae la noche ¿Y a dónde irás sin embargo esta noche? ¿O en dónde habrá un solo lugar donde convenga pensar? Si vuelan pájaros tan altos no los ves, nadan peces tan profundos y no podés Llegar a ver que están ríos porque ni los oyes Palabras que caen a lo que nadie puede ver Momentos que yacen a lo que nadie puede ver Palabras que yacen a lo que nadie puede ver Música ¡Gracias!